Hola a todos, soy Maxi Curcio y les doy la bienvenida a El Espectador Serial, la columna semanal de series de la cultura del payaso. Wallander fue una serie de Crimen y Misterio estrenada en el año 2008 por la cadena BBC. Se trata de la versión británica del detective sueco que, en cierto modo, es más perturbadora y melancólica que su original. La versión británica de Wallander puede resultar de entrada una adaptación bastante heterogénea, con sus personajes de habla y acento ingleses bien arraigados en el paisaje y la cultura sueca. Pero poco a poco cautiva al espectador y lo recompensa con una narración sólida y segura. La serie sigue a Kurt Wallander en la piel del actor inglés Kenneth Branagh, atribulado detective de la policía destinado a un pequeño pueblo, mientras trata de resolver con su equipo varios delitos desconcertantes de corrupción, racismo, fanatismo religioso y asesinatos. Esta versión de Wallander depende más que la versión televisiva sueca sobre las novelas originales de Henning Mankel. Además, quizás sorprende que esté más cerca de la tradición del cine sueco, con sus paisajes adustos y silencios que recuerdan y adeudan al mejor Ingmar Bergman. Branagh, en su papel protagónico, logra la gran proeza de representar el conflicto interno con la mínima expresión. Su actuación sosegada no predomina, aunque nunca deja de captar la atención de cada espectador. Fiel al espíritu de la novela, Wallander expresa la descripción de la sociedad sueca tan característica en la obra del reconocido novelista. Muchos fans han visto ambas versiones con agrado, cada una tiene sus méritos y sería injusto compararlas. Pero no quedan dudas que esta serie es una mezcla sorprendente de culturas y una experiencia muy gratificante para los espectadores amantes del género policíaco negro. Soy Maxi Curcio y esto fue El Espectador Serial, la columna semanal de series de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Hasta pronto.